¿Cómo están amigos? Bienvenidos al nuevo Punto Final. Momento de poner los puntos sobre las IES. Y estamos seguros que las historias que esta noche vamos a presentar generarán una gran repercusión durante toda la semana. Enseguida vamos a presentar una investigación muy profunda respecto al mausoleo de Sendero Luminoso. Personajes que ni imaginan en qué actividades se mueven. Pero eso lo tendremos en solo segundos. Ya nos vemos. No se vayan. Aquí estamos. Bueno, ya tenemos dos meses de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Sí, el tema central, el tema de la inseguridad. Jugosas recompensas por criminales, megaoperativos, son las armas que ha mostrado el ministro del Interior, Carlos Basombrío, en su camino a estos primeros 100 días de gestión, que será un momento de evaluación. En Punto Final, como hemos dicho, estamos poniendo puntos sobre las IES y decidimos investigar qué tan efectivos están siendo estas grandes operaciones policiales para disminuir la inseguridad en el país. Fabricio Escajadillo nos cuenta detalles. ¡Vamos, policía! ¡Vamos, policía! ¡Tranquilo! Han caído las 11 de la noche en Piura del 19 de agosto último y cualquier cosa puede pasar cuando la policía entra a malograrle la fiesta a un extorsionador norteño que Mancito en la noche goza sacándole la vuelta a su esposa, con esta, su amante. ¡Rápido, rápido! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Yo no voy a jugar contigo! ¡Avanza! ¡Aquí va a ayudar a ti, me aprecio! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Aquí va a ayudar a mí! ¡Aquí va a ayudar a ti! Dos efectivos piuranos acaban de hallar así al jefe de los maniáticos del norte, un gordo sin calzoncillos, sorprendido literalmente con los pantalones abajo, que no es sino el extorsionador más peligroso de la región. Un tipo al que acaban de cortarle la sonrisa para primero hablarle por las buenas y luego, al verlo desobediente, pues ya no. ¡Me oye! ¡H off! ¡Mira, señor! ¡Fuerte, mano! La caída de este sujeto devoto de la macabra Santa Muerte y que había usado en el último año extorsionar incluso al alcalde de Catacaos y mandar matar a tres dirigentes de construcción civil que se opusieron a sus andanzas, es esta, un mal esposo y peor ambón que se dejó atrapar en pleno jolgorio y cuya caída ha significado también la caída de al menos 20 delincuentes en Piura, sujetos que manejaban pistolas, fusiles y granadas de guerra en este mega operativo llamado Latigazo II. Golpe policial que desplegó a casi 600 efectivos entre agentes de Dinoes y detectives de inteligencia y que nada menos, son los 15 grandes golpes que la actual administración del Ministerio del Interior de PPK ha asestado a Lampa, en buena parte del norte y del centro del país. Hemos venido realizando estas operaciones, estas mega operaciones, desde prácticamente los primeros 15 días que asumimos el ministerio, desde el 15 de agosto. Con la caída del apodado Gordo Cabeza de Chancho, los agentes hallaron una caleta de cerca de 15 mil soles obtenidos por el cobro de cupos en Piura y que este angelito había convencido a su amante de escondérselos en un lugar donde creyó que nadie metería la mano dentro de la basura del baño. Lo que no contaba es que la policía estaba dispuesta a todo. Una caja conteniendo fácil de dinero. La administración de Carlos Basombrío asegura que la prioridad en esta nueva era de lucha contra la delincuencia organizada, que lleva ya casi 150 delincuentes como este detenidos, es el uso de detectives altamente entrenados por encima de la común fuerza física de agentes de operaciones especiales que hemos visto en el pasado. Es decir, antes de cada ataque como este, la gente de Basombrío dice estar segura que va a cazar peces bien gordos. Así como está, abre la puerta, así como está. Abre la puerta, abre la puerta, abre la puerta, señor. 9 de septiembre, Trujillo, alrededor de las 9 de la noche. Observe, la policía sabe que ahí, en esa casa de puerta vitalica azul, hay un tipo apodado Loco Pokémon, el jefe de los letales básicos de Trujillo. Algunos agentes piensan que a ese le dicen Pokémon por también ser gordo, pero la sorpresa es grande. A descubrir por gordo no es. Abre la puerta. Ya, abre, 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 abre. Abre la puerta. ¡Abre la puerta! ¿Dónde estás? Sube, sube, sube. ¡Abre la puerta! No es sordo aquel a quien piden abrir la puerta, es un vicioso del Pokémon Go, que mientras la ley le ordena obedecer, se mantiene un tiro en la casa, de un dibujito existente solo en su celular. No le importa que en unos minutos la presa cazada sea él. ¡Quítenle el celular, quítenle el celular, quítenle el celular, quítenle el celular! Ahora ya, túbalo, él es, él es, él es, él es, él es. ¡Túbalo, toma, 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 toma Marroca! ¡Pon la Marroca! ¡Pon la Marroca! ¡Ya, él es! Este personaje era muy temido, porque era el cabecilla de una de las organizaciones que extorsionaba prácticamente en todo el norte del país, incluido Cajamarca. El loco Pokémon era adicto también a las empresas de transporte en Trujillo, con sus secuaces desde hacía por lo menos un par de años atrás. Robaba los vehículos de los transportistas para esconderlos en esta la casa de su abuelita, y luego pedir bastante dinero para devolvérselos a sus dueños. Y si estos no querían pagar, no perdía nunca, porque desarmaba las unidades y las vendía por piezas. La extorsión, en este caso, era no solamente a empresarios prósperos, sino era masificada, es decir, los mototaxistas, los colectiveros, que diariamente recolectaban entre 40, 50, hasta 60 mil soles y a veces tenían una recaudación, de acuerdo a los documentos que se han incautado, hasta de un millón de soles. En otro megaoperativo policial el 10 de agosto pasado cayó este apodado coyote, Luis Franklin Medina, detenido al mismo tiempo que 25 de sus compinches por la acción de más de 100 efectivos. Estos extorsionaban en todo la payeque y eran herederos de la mal famosa banda La Gran Familia. Cayeron con cinco armas de fuego, 65 celulares, más de 100 chips y 35 vehículos. ¡No, espérense! ¿Te están hablando, compadre? ¡Ya, ya, suelta el celular, suelta el celular, suelta el celular! ¡Ven llamando todo, hombre! ¡Suelta el celular! ¡Ya voy a llamar! ¡Toma, puede seguir! ¡Toma! ¡Ya, ya voy a llamar! ¡Toma, toma, llame el celular, llame al doctor! ¡Richard, ven, ven, Richard! ¡Que nos asustan a todos! ¡Richard, por favor! ¡Mi santana, me aguanta! Este mal culpable según las investigaciones fiscales de mandar matar a dirigentes sociales y empresarios trujillanos se queja porque los agentes lo han enmarrocado con dureza frente a su familia, que lo cree un santo. Se hace la víctima. ¡Ya, ya, ya! ¡Pártela, mi mano! ¡Pártela, mi mano, por favor! ¿Qué tiene? ¡Sacme a juzgar! ¡Ah, voy a juzgar! ¡Pártela, no! ¡Pártela, señora! ¡Pártela, señora! ¡Pártela, señora! ¡Pártela, señora! ¡Pártela, señora, señora, señora! ¡No tenga calma! ¡Si no nos calmamos, yo soy feo! ¡No voy a llamar a nadie! El trabajo conjunto de la Policía Nacional y el Ministerio Evangelio porque todos tenemos que contribuir a la lucha contra el delito para la paz en nuestras calles y el cristal, en nuestras vidas, la tranquilidad de nuestros hijos y de nuestra familia. Hoy día en Chiclayo se da una demostración de que cuando eso se trabaja de esa manera, los resultados se obtienen. La administración del ministro Carlos Basombrío con el viceministro Rubén Vargas han decomisado desde agosto a la fecha 181.450 soles obtenidos de la extorsión y del asalto, 126 armas de guerra y casi el doble de celulares con chips destinados a aterrorizar empresarios y gente de bien. Hasta ahora, esas 15 acciones en todo el país, incluido el balneario de Asia y la Sierra Central, han dado buenos resultados, pero la meta todavía, aseguran, no ha sido alcanzada. El compromiso es de 30 o por medio operativos en los primeros 100 días, vamos a cumplir ese objetivo, inclusive superarlos. Es una cifra, ministro, ambiciosa. Otros han querido hacerlo y se han quedado en la buena voluntad, no hicieron eso. Lo lamento que haya sido así, pero insisto, de que para enfrentar exitosamente a esta criminalidad organizada hay que conocerlos. No se trata de enfrentarlo con la DIROES, no se trata de enfrentarlo con policías camuflados o con fusiles de asalto. De lo que se trata es de enfrentarlo con equipos de inteligencia. Hemos encontrado a muchos policías, capitanes, mayores, comandantes, suboficiales, con unas ganas inmensas de reivindicar a su institución, de romper con esa idea generalizada de que el AMPA, el criminal, está ganando esta batalla. Aún no han llegado a cumplirse los 100 primeros días de gestión y el saldo ya es positivo. Las ganas y la buena policía están presentes. Las autoridades la tienen clara. Ahora solo hace falta más resultados. Bueno, como dice Fabricio, las autoridades la tienen clara. La ciudadanía también la quiere tener clara. Más de 100 detenidos, estamos hablando de la recuperación de dinero, cerca de 200 mil soles, decenas de armas. Hay que tener en cuenta que la criminalidad siempre quiere estar un paso adelante. Lo que hay que hacer es tratar de neutralizar esas posibilidades y hacer mucha inteligencia. Pero vamos a seguir hablando de la policía desde otro ángulo. Porque esta es una historia que realmente nos va a indignar. Y es una muestra de los contrastes que hay dentro de la policía. Mientras en Lima un egocéntrico general manda a pintar su nombre en cerros, tanques de agua, en fin. En Chiclayo, un policía de trayectoria impecable está en la clandestinidad después de ser condenado a seis años de cárcel. ¿Por qué? Por enfrentarse a balazos. ¿Con quién? Con un delincuente. Ahorita tengo que estar escondida. Yo ahorita he salido de un sitio de mi escondite, ¿no? Para estar acá declarando, para poder expresar yo lo que siento, porque prácticamente yo siento indignación. Desde la clandestinidad habla este policía, condenado a seis años de prisión por disparar y matar. Durante un enfrentamiento a un sujeto sindicado como un prontuariado delincuente. Entonces yo lo hago, el alto respectivo, haciendo un disparo al aire. ¡Alto, policía! Porque sabía que yo estaba en uniforme, era policía. Bueno, ¡alto, policía! De nuevo, da la vuelta otra vez, en esta forma, y me dispara. Víctor Quispitongo Pérez fue uno de los efectivos que se enfrentó nada menos que a la banda Los Sanguinarios de Bagua. Y logró su captura. Fue considerado el policía del año en 1998. Fue condecorado en reiteradas ocasiones. Y ahora, acusado de homicidio, se ha convertido en un fugitivo. Claro, estoy en la clandestinidad, pues tengo que hacerlo, porque si no me van a meter a la cárcel. Yo he intervenido un montón de bandas delincuenciales. Esos señores están en la cárcel, yo voy a llegar. ¿Cómo voy a quedar? Quispitongo enfrenta el peor momento de su vida. Solamente por cumplir, indica, con su deber, policial. ¿Usted se arrepiente de ser policía? No, yo no me arrepiento de ser policía. Yo soy policía, mi institución me gusta. Una pena ahora, ¿no? ¿Siente impotencia? O sea, le ha caído la bala y después se lo ha tirado su... Claro, claro. Porque ahí él dispara, dispara y al caer la bala y corre ya, porque sabía que le iba a alcanzar. Corre y tira el arma. ¿Y le ha tirado su arma ya con un disparo? Claro, ya cuando le ha caído ya, porque sabía que iba a caer. Porque si me sacaba ventaja, ya no le ha tirado el arma. ¿Y le ha tirado la bala todavía corriendo? Claro, ha corrido. Prueba de ello, prueba de ello. Hay una guata de sangre que le han hecho el examen biológico. El suboficial técnico de Primera, Víctor Quispitongo, nos explica cómo le disparó a Jorge Asenjo Pineda, un sujeto que había salido de prisión por hurto agravado y que el día de los hechos llevaba, además de alcohol en la sangre, nada menos que dos armas letales. Me disparó, por eso es que yo le disparé. Este policía cuenta que aquella noche del 13 de septiembre del año 2011, pobladores del distrito de Lagunas Motupe, en Chiclayo, llamaron a la policía y denunciaron que había un sujeto que estaba realizando disparos en la calle. El sujeto estaba al lado de una señora que vende en caldo, de una mesa ahí, se para y le llama, yo, venga por favor, venga señor, venga. Viene y entonces me pechea, le pone en forma de reacio, mala intencionada, me dice, ¿qué cosa quiere? me dice, me miente a la madre. El delincuente me empuja y corre, y al correr, al llegar a la esquina, que ahí está la Panamericana Sur, que da, la Panamericana que sale de Chiclayo a Lima, voltea hacia la esquina y da la vuelta y me dispara. Dicen que esa noche cualquiera pudo terminar muerto. Donde yo ya apunto, y porque era a las 12 de la noche, una más o menos, apunto y disparo, porque tampoco había un tiro de presión, disparo, y él sigue corriendo hacia la esquina, y de la esquina voltea y cae boca abajo, en el cúbito ventral. La jueza Sandra Giner Ramírez señala que Quispitongo no usó todos los medios disuasorios. El propio acusado, Quispitongo Pérez, ha señalado que primero hace un disparo al aire. El agrameado voltea y es que con la finalidad de disuadirlo le dispara nuevamente. Sin embargo, al ser contraestado con el dictamen pericial de nectosia, el disparo ha sido culminante, siendo que le ha disparado por la parte de la espalda y comprometiendo el corazón. Lo que quiere decir que el acusado no ha utilizado las técnicas disuasivas que corresponden para capturar a una persona en margen de la ley. Pero este hombre de 48 años reitera que utilizó su pistola de reglamento en legítima defensa, y además dice que no le quedó de otra. Por eso es que yo utilizo mi arma de fuego, porque según el reglamento de nosotros, el arma de fuego y también el manual de derechos humanos aplicados a la función policial que yo le he leído, dice que uno debe utilizar el arma de fuego cuando la vida está en peligro. Mi vida estaba en peligro, señor. Igual que la vida de los demás, de la sociedad, de la persona. Este señor estaba haciendo disparos, estaba cometiendo ya un delito. Esa es tenencia ilegal, arma de fuego y delito contra la seguridad pública. Víctor Quispitongo dice que tiene casi 27 años de servicio ininterrumpido. Cuenta además que nunca tuvo ni siquiera una amonestación. En el año 90 salí de la escuela. Tuve varias intervenciones en cautación de droga. Tengo dos acciones distinguidas cuando trabajé en la Divincre. Una cuando liberamos al hijo del empresario Viteri. Participé yo ahí. Tengo felicitación pública. Tranquilo, Tatín. Tranquilo, Tatín. Se acabó la odisea, Tatín. Efectivamente, la liberación del hijo del empresario Fernando Viteri en el año 2006 fue un logro reconocido a la Policía Nacional del Perú. Tuve también en la captura de los sanguinarios de Bagua, donde fuimos a la captura de los sanguinarios de Bagua, que habían asaltado una comisaría y dieron muerte a un técnico ahí de la comisaría Santa Rosa. Ahí tengo fotos donde recuperamos el fusil. La noche del tiroteo, Víctor Quispitongo no sabía si el disparo que efectuó le había caído o no. Va a Jorge Asenjo. Vamos a subir al patrullero. Hemos subido al patrullero. Hemos venido a Reque. En Reque estaba cerrado el policlínico. He continuado mi ruta hasta Chiclayo, al centro asistencial, al hospital de emergencia. He ingresado y llegó cadáver. Efectivamente, Jorge Luis Asenjo llegó cadáver. Entonces, la Fiscalía denunció al policía Víctor Quispitongo. Hace unos días, la jueza Sandra Gine acaba de condenarlo a seis años de prisión efectiva. Es una injusticia, señor. ¿Cómo va a dictar seis años de prisión toda vez que yo he actuado de acuerdo a mi función uniformado de servicio? La magistrada indica que no se ha comprobado que Jorge Luis Asenjo haya disparado. Las armas del oxiso, hay que indicar, fueron encontradas muy cerca del lugar, de los hechos. No tiene el arma hacia un solar que estaba semi-construido. Le encuentran, ellos le encuentran y me dicen, ya le encontramos el arma. Entonces, han tenido que hacer los documentos que son hallazgo y recojo e incautación. La han hecho. La han hecho y la han llevado a la comisaría. Luego se realizaron las pericias respectivas, la prueba de absorción atómica. Según este documento, la mano de Jorge Luis Asenjo tenía restos de disparo de arma de fuego. ¿Era inevitable que usted disparara? Claro, porque atentó contra mi vida ese señor, porque tenía un arma de fuego. No era de juguetes, no tenía un arma para asustar, era para matar. Los testigos del hecho señalan que Jorge Luis Asenjo era un tipo de malvivir. La jueza indica por su parte que ya estaba rehabilitado y que a Jorge Luis Asenjo le dispararon por la espalda. En tanto, la familia de Víctor Quispitongo, sus amigos y sus vecinos del barrio de Chongoyape han salido a las calles a reclamar y a mostrar su indignación. Estamos con la familia y amigos de Víctor, quienes de esta manera están expresándole su solidaridad. Ahora siento un dolor profundo por mi hijo, yo quiero justicia señor, justicia quiero yo. Que no se vaya a la cárcel mi hijo, que no se vaya, porque él está en su derecho, él ha estado de servicio. Mis hijos están buscando otro sitio porque yo estaba pagando en la universidad. Su mamá puede ir, hija. ¿Su mamá está mal? Está mal. ¿Qué entiende? Ella sufre de ceguera y sufre de hipertensión, te lloran todos los días. Desde la sentencia de la jueza no ve a su hijo. No lo veo señor, yo estoy destrozada, no lo veo a mi hijo. No sé, por dónde estará. Claro, una injusticia porque él ha actuado en defensa propia, y lo que deben hacer, la jueza da un mal dictamen, porque el que debería ir preso es el delincuente, más no él. Justicia queremos para mi hijo, justicia. Nosotros somos vecinos, un gran policía, un gran hijo, un gran padre y todo, todo para nosotros, un gran vecino. Víctor Quispitongo está alejado de su familia y está viviendo asalto de mata, huyendo, escondiéndose para no ser confinado en una cárcel. Una cárcel llena de delincuentes que él mismo, en diversas intervenciones, logró capturar. Claro, estoy en la clandestinidad porque tengo que hacerlo, porque si no me van a meter a la cárcel. Si yo he intervenido en un montón de bandas delincuenciales, esos señores están en la cárcel, yo voy a llegar, ¿cómo voy a quedar? Por un momento nos preguntamos qué hubiera pasado si aquella noche, en esa esquina del distrito de Lagunas, Motupe, una de las balas le hubiera impactado al suboficial Víctor Quispitongo. Quizás se habría convertido en héroe, quizás lo hubieran ascendido luego de su muerte. ¿Hasta cuándo va a estar usted huyendo? Hasta ver mi situación en segunda instancia, en la apelación, en la apelación tengo que estar así. Imagínense perder mi trabajo los 27 años, 9 meses de servicio, ininterrumpidos en la Policía Nacional del Perú, que mi institución es linda, yo tengo vocación. Pero así es la vida, ya pasará todo, Dios me dará la razón. Imaginamos que si moría, las autoridades quizás hubieran velado, en medio de una solemne ceremonia, su uniforme. Este mismo uniforme que Víctor Quispitongo utilizaba cuando perseguía a los delincuentes. Uniforme que ahora guarda, mientras es perseguido. ¿Se arrepiente de ser policía? No, yo no me arrepiento de ser policía, yo soy un policía, mi institución me gusta. Una pena ahora, ¿no? ¿Sin ti impotencia? Coincido con la impotencia de Víctor Quispitongo, la verdad. A veces uno imagina que la justicia va a venir de una manera mucho más clara, más rotunda, ¿no? Un policía muerto, un héroe muerto, preferimos un policía vivo que esté cumpliendo con sus funciones y con su deber. ¿Cuál es el deber de un policía? Defendernos de la criminalidad, no ponerlo en una situación de esta naturaleza. Francamente, a veces pensamos que en el Perú estamos patas arriba. Ojalá que Quispitongo tenga la posibilidad de reivindicarse, porque lo que estaba haciendo era un acto de servicio. Hay otro tema que vamos a plantear de inmediato aquí en Punto Final, y es un tema que ha generado prácticamente histeria, hasta marchas. Y es que la Corte Suprema ha determinado en un caso específico el hecho de rebajarle el sueldo a una persona, a un individuo. Y esto lo que ha producido es el temor de todo el mundo que unilateralmente venga un empleador y nos pueda bajar el sueldo de la noche a la mañana. Esto es posible, es factible, estamos hablando de algo que sienta un precedente jurídico. Se lo vamos a preguntar a un experto laboral que está con nosotros aquí en Punto Final, y es Carlos Cadillo. Muchas gracias por estar con nosotros. De frente al grano, al punto, ¿es posible que esto siente precedente para que cualquier empresario, cualquier empleador pueda bajarle el sueldo en determinadas condiciones a un empleado? Sí, es un precedente judicial, pero lo que ha dicho es relevante, que es en un caso muy particular. Y en eso la sentencia es bien clara en poner requisitos. Se los comento, lo que hace la sentencia es decir, solamente se puede la reducción unilateral, o habla de una situación tácita, cuando la empresa esté en situación económica crítica, económicamente hablando, el trabajador sea de la plana alta, que en este caso es un subgerente contable, financiero. ¿Estamos hablando solamente de personajes de confianza? En el caso habla de una dirección confianza, ¿no? Una alta dirección. No lo dice que si es confianza o dirección, pero normalmente un subgerente es confianza, o puede ser eventualmente dirección si representa al empleador. Ahora, doctor Cadillo, estamos en el Perú, tenemos 70% de informalidad en el país, sabemos perfectamente que hay empresas familiares, hay empresas de toda naturaleza. ¿Puede invocarse este caso para señalar que la empresa no está en las mejores condiciones y bajarle el sueldo a un trabajador? Siempre que, como en la sentencia indica, que la situación de la empresa sea crítica. Por ejemplo, fue disolución y liquidación. Pero eso puede ser subjetivo. Yo soy empleador y digo, la situación es crítica. Se ha desacelerado la economía, entonces no tenemos los mismos ingresos, estamos en una circunstancia diferente. Lo que pasa es que los precedentes anteriores señalan, tal como lo ha manifestado el propio Poder Judicial, que se requiere acuerdo. Trabajador y empleador pueden suscribir un acuerdo siempre que se respete requisitos, no ser inferior al mínimo legal, hay una causa. Este caso es muy puntual y, claro, una empresa puede decir, tengo problemas económicos, pero siguiendo la sentencia, lo que cualquier juez va a resolver es, esta sentencia se aplica con una empresa que está en una situación crítica y eso tiene que justificarlo la empresa previamente comunicando al trabajador que podría ser afectado y luego ante las autoridades. ¿Hay espacio para el temor? Porque lo que hemos visto es que la gente en la calle bueno, evidentemente, hay sectores que quieren capitalizar políticamente una situación de esta naturaleza, pero el tema laboral es sumamente delicado y probablemente no tengamos la mejor instancia como para decir, el empleado está defendido. Entonces, lo que ha generado esto es mucho temor. Uno conversa con cualquiera y dice inmediatamente, bueno, ahora se va a invocar, digamos, este caso específico y se puede aplicar a cualquier otro caso. Sí, el temor existe, por eso está la marcha, pero uno... O sea, ¿el temor existe con una razón o sin una razón? Con una razón, pero que es muy particular. Por eso es que el Poder Judicial le salió a decir, esto no es un criterio vinculante, no es precedente vinculante. ¿Qué significa? Pero si sienta precedente. Sienta precedente, pero precedente en el sentido de si el propio Poder Judicial dice, es precedente únicamente, quiere decir que un juez puede apartarse o no justificadamente. Si fuera vinculante es obligatorio. ¿Cuáles eran las características específicas del caso en el que ha resuelto la Corte Suprema? Porque entiendo que hay otros casos en que ha resuelto de manera contraria. Claro, que se requiere acuerdo. Esa es la regla. Esa es la jurisprudencia donde se ha repetido... O sea, acuerdo entre las dos partes. Exacto. Esa es la regla. Pero aquí no ha habido acuerdo entre las dos partes. Aquí no ha habido porque para la Corte se requieren requisitos. La condición de la empresa, que sea esta la que mencionamos, situación económica crítica. Segundo, la situación del trabajador, que sea de alta dirección. Fue un subgerente contable financiero que además conocía la situación de la empresa. Tercero, que la medida fue aplicada solamente en un grupo gerencial. En este caso reclama solamente uno de ellos, pero mencionan que fue solamente un grupo pequeño. Y segundo, el monto no fue según la sentencia grave porque se bajó de 12 mil a 10 mil soles aproximadamente. Y por último, no comparto, pero bueno, ahí está el criterio. No, no, no. Es que también es subjetivo y relativo. O sea, de 12 a 10 para una persona que vive con un presupuesto de esa naturaleza. Sí, totalmente. Y lo último que puede ser tal vez en la línea de que atendió un poco este último criterio que también mencionas, es que la duración de la reducción fue temporal. Duró un año y nueve meses. Es decir, lo que dice la Corte es mientras la medida sea justificada temporalmente, también se puede justificar este cambio unilateral. Solamente fue un año y nueve meses. Y lo último, perdóname que te interrumpa, el último que toma relevante es que el cambio fue entre 2002 y 2003. Y el subgerente termina reclamando en el año 2012. Es decir, 10 años y medio después. Entonces, ahí es que en la sentencia también se mencionó un concepto nuevo que es el acuerdo tácito. Mezcla entre una modificación unilateral y entre un acuerdo tácito por la situación particular del caso. Hay un espacio que se ha planteado también porque la gente decía, bueno, no te pueden rebajar menos del sueldo mínimo. Pero claro, estamos hablando de 850 soles que si tú ganas X, Y o Z, 850 soles te cambia la vida, te quiebra en dos. Totalmente. Por eso es que, digamos, que hay pronunciamientos relevantes, por ejemplo, de la Corte que dice no es presente vinculante, por eso cada juez se evaluará en su caso. Y como que da también a entender que en un caso futuro, también la propia Corte evaluaría para hacer estos criterios de repente mucho más exactos, finos. ¿Cómo interviene su una fila ahí? Exacto. Otra gente que también fiscaliza es una fila. Por ejemplo, el superintendente ha declarado que se requiere acuerdo. Entonces, su una fila no reconoce un derecho directo al trabajador, sino lo que hace es fiscalizar la norma y multar a la empresa. Pero en el camino de la inspección busca que la empresa por su propia cuenta pueda subsanar. Y decir, por ejemplo, si hubo una rebaja sin acuerdo o no fue motivada de acuerdo a sus criterios, le va a decir al empleador, subsana o te multo. Y hay otra entidad también que es relevante, que es el Congreso, que se ha manifestado y hay un proyecto de ley que indica que se precise que no cabe la modificación unilateral. ¿Eso sería preciso? ¿Eso sería, digamos, de alguna manera, cerraría cualquier signo de interrogación o alarma frente a una circunstancia de esa naturaleza? Sin duda, porque en lo inmediato, sí. Porque ya tendremos una norma que dice no cabe la modificación unilateral. Pero a mediano o largo plazo tenemos que esperar pronunciamiento de jueces. Y no es tan inmediato porque manejan plazos procesados. Entonces, el inmediato sí podría ser una solución. El tercer actor, que son los empleadores, había una declaración también de CONFIP indicando que no está en agenda la reducción. Lo que también puede dar un poco de tranquilidad en los trabajadores. Digamos, los entes involucrados, empleadores, quienes fiscalizan, que es una AFIP, quienes aplican la norma, que es el Poder Judicial, han declarado que no cabe la reducción. Y es más, en el Congreso hay este proyecto normativo. Creo que, al menos, si bien es un temor de que a cualquiera le pueden reducir, es infundado porque la norma dice que solamente es un caso muy particular ante esas circunstancias bastante específicas, pero han salido todos los entes involucrados a indicar que no es así, que cabe acuerdo e incluso hay proyectos, como decimos, no están ajenas. Por tanto, creo que la tranquilidad para los trabajadores al día de hoy puede ser bastante significativa. Al final, yo quiero insistir en algo, es decir, ¿la gente tiene espacio para el temor o no lo tiene? Yo insisto en eso porque usted me da una explicación evidentemente jurídica, esto es lo que señala la ley, porque lo que yo he visto es que esto ha crecido exponencialmente y puede haber crecido por varias razones, porque, claro, cada uno agua para su molino, hay que asustarlos, hay que poner esto en evidencia, los empresarios más bien han señalado, han dicho, bueno, esto es simplemente un caso específico, pero insisto, ¿hay o no hay espacio para el temor? Yo diría que no, porque los requisitos que indica la jurisprudencia este pronunciamiento y es uno solo, contrario a todos los pronunciamientos anteriores y los casos que pone son bien críticos, como decimos, situación económica crítica, gerencia, tiempo corto, el sueldo que estamos hablando de 12.000 a 10.000 que están teniendo en cuenta que el salario promedio es de 1.800, o sea, es un caso muy, muy excepcional, ¿no? Y con características muy específicas. Exactamente. Muchas gracias, doctor Cavillo, por estar con nosotros aquí en Punto Final. Bueno, nosotros vamos a regresar con un tema que nos ha generado no solamente indignación, preocupación, nos preguntamos si vamos a tropezar con la misma piedra, nos preguntamos si vamos a volver a llorar los muertos que produjo el terror. Vamos a hablar enseguida del mausoleo de Sendero Luminoso, pero no solamente de eso, sino de estos personajes que en esta procesión ha intentado glorificar el terror del pasado. Ya regresamos. Para todos esos, mala maña. ¿Quiénes son estos locos chalacos adictos a armar conciertos gratis a plena luz del día en las calles más picantes de La Perla, Chocuito o la ciudad del pescador? Bueno, vamos a cambiarle el tono a la historia. Esta es una de ellas que logró sacarle la vuelta a la adversidad. Se llama Johnny Peña, nació en un barrio muy pobre, vendía inicialmente discos pirata en el mercado y hoy es un líder, el líder de Zaperoco, la orquesta salsera que la rompe en todos los escenarios. Así que, a bailar un poquito. Para todos esos malamaña que están disfrutando esa batería brava, para ti no te hagas el mocho. ¿Quiénes son estos locos chalacos adictos a armar conciertos gratis a plena luz del día en las calles más picantes de La Perla, Chocuito o la ciudad del pescador? Damas y caballeros, qué rico se goza aquí en Puerto Nuevo, el barrio de fiesta, el barrio que solo se pone a gozar con Zaperoco. ¿Quiénes son estos que se hacen llamar la resistencia salsera del callao? Famosos en todo el Perú con miles de fanáticos en cada uno de sus conciertos, con millones de vistas en YouTube, con un muy buen billete ganado en Spotify durante los últimos dos años, con legiones de seguidores en Facebook y sobre todo convertidos ya en exitosos músicos peruanos que también la rompen en el extranjero con una pantera rosa medio loca, un animador con una cadena de perro en el cuello y un líder que empezó de vendedor ambulante y que ahora es el exponente mayor de la salsa dura en el país. Algún día llorando usted reconoce esta canción, es la revancha tocada hoy por un grupo de La Perla que ofrece un nombre que llama al tonazo callejero. Métale atención y pare la oreja, ellos son Zaperoco. Con esa canción que está que la rompe Pecaza, la revancha para todos ustedes. Zaperoco es una orquesta que han vendido a la salsa en el Perú. La salsa que la gente pensaba dejarla y que por Zaperoco estamos volviendo a escuchar. Zaperoco, nombre antiguo con un significado que él, Johnny Peña de Los Santos, el líder de la agrupación y dueño de una historia de éxito para ser contada una y mil veces, lo sabe bien. Es una palabrita que me la traje de Caracas, Venezuela y acá le armamos nosotros el Zaperoco. En Caracas Zaperoco lo usan para decir qué? Se armó la fiesta, la rumba, el bochinche. Y esto es lo que sabe hacer muy bien con esta banda de chalacos que le roban risas a la gente. En YouTube han marcado un estilo que nadie había inventado hasta hacía muy poco. Juelgan videos grabados con sus propios celulares que ellos mismos arman en la calle. Pescadores, vagos, estudiantes, muchachas enamoradas, viejos antiguos, amas de casa, nadie paga nada cuando llega el Zaperoco al barrio. Este grupo que obstinado en no perder aquella tradición salsera que trajeron los marinos mercantes allá por los 60's con Long Place de Centroamérica sabe hacerlo bien. Para toda esa gente que le gusta el perico y la macoña también. Salsa lo que hay. La bendita salsera me cayó. Pero comencemos desde el principio para contarles bien en su historia. Esta es la calle Atahualpa en el cercado del Callao, zona de rostros muertos pintados en las paredes. En pleno cercado a donde si uno tiene la cara de pavo pero quiere entrar hay que hacerlo chalequeado. Este es las caras de Atahualpa, este es el barrio más salsero del Callao, acá vienen los bravos. Aquí ninguna autoridad pensaría en prohibirle a la chava a un amigo de Zaperoco. Él es Alexis Villanueva, mejor conocido como el Salsa o simplemente como el pintor de la Boes. Quizá el mejor grafitero peruano vivo que como no podía ser de otra manera también es Chalaco y en los últimos 16 años ha pintado aquí las caras de varios ídolos del primer puerto y hoy la cara elegida es la de él, la de este fenómeno, la de este hijo predilecto de la perla, el hombre que ha comenzado de cero para construir su propio imperio. Él es Johnny Peña. La idea de iconizar a artistas peruanos es seguir incentivando la cultura porque en el barrio tú sabes que tú encuentras muchas cosas que te pueden desviar. Vengo haciendo esto durante tiempo y creo que el único beneficio lo lleva el barrio porque las orquestas vienen y tocan aquí y el que... Y arman el Saperoco. Exacto, un Saperocaso. La resistencia salsera del Callao nació hace siete años, digamos, de casualidad. Johnny no pensaba en ser músico, él era ambulante, tenía un puestecito en el mercado donde vendía CDs cachineados, ganaba al mes poco más de mil soles. Durante diez años vendía aquí en el mercado del Callao, tenía mi puestecito de que vendía CDs y vendía de salsa y la gente le gustaba lo que yo hacía, las compilaciones, selecciones, ¿Pirateados? Sí, pirateados. Los CDs los vendía a cuatro soles, tres soles, cinco soles. ¿Eres careros? No, es que eran primicias, imagínate. Ah, era caleta, o sea, música clara. Claro, caleta, yo me relacionaba con gente y intercambiaba con coleccionistas que traían del extranjero. Cuando no trabajaba en el mercado a veces también vendía sediches. Johnny se cachueleaba tocando la trompeta y no en salsódromos sino en procesiones, bautizos, velorios. Un día, un amigo que cumplía años le preguntó por alguna orquesta de salsa que supiera tocar el cantante Pedro Navaja o Juanito Alimaña. El callao estaba infestado de cubanadas y de reggaetón y no había un solo grupo salsero que pudiese hacerlo. A Johnny se le prendió el foco. A su amigo le mintió diciendo que sí, que él tenía una orquesta armada y que podía hacerle una rumba en la calle. No imaginó que ese iba a ser el inicio de todo esto. Al comienzo nadie apostaba por sapero con nadie. Como eres mi amigo bueno vamos a hacerlo como que vayas un domingo hay una pichanguita vamos a jugar un partidito ¿qué te parece? Y todos juegan en clubes internacionales o clubes de primera. Ya pues vamos con la gente se me ocurrió en la calle grabamos y esto vamos a ver y entonces comenzó a gustar y acá estamos. Pero al principio el inicio fue duro. ¿Por qué haces esa música de viejos? O sea con esa música tú crees que vas a ir a un local y vas a tocar o sea ¿no? Locales ¿qué tipo qué canciones por ejemplo? De repente una canción de Héctor Labón Juanito Alimaña ¿tú crees que con esa salsa vas a llegar a los locales? O no haz lo que está de moda ahorita con la orquesta yo me reía simplemente y decía bueno esto yo voy a seguir con esto pero no fue fácil la timba cubana el reggaetón y la cumbia reinaban en el primer puerto y cada vez que acababan de matar a un muchacho de la cuadra o cuando algún otro salía de prisión llamaban a Johnny para al mar el zaperoco pero las ganancias eran bajas ¿cuánto fue la cifra más alta que tuviste en la deuda en algún momento? ¿en cuánto? Uy no yo estaba así un tiempo hasta diario en el sol es un endeudado no sabía qué hacer y encima de eso pero yo siempre con mi idea de no yo voy a llevar la salsa a las calles porque aunque no lo quieran de repente reconocer algunos el zaperoco llevó la salsa a las calles a los barrios y nos mostrábamos en la calle tal como somos nosotros originales o sea nos poníamos hasta con las cervezas al costado con tu casanguita tu polito ¿no? hacemos esto y pum marcamos y el tema y un, dos, tres y pum y tocábamos hasta ahí pensaba Yoni que podía sacar apenas un billetito extra con los videos de sus informales conciertos en la calle después cuando vimos los resultados por ejemplo el video porque lo grabé vimos los resultados al tercer disco de edición de salsa de mi puerto le puse acá ya no entraba ni un alma en todo este barrio pero al principio Zaperoco con este nombre algo raro no gustó a los mal llamados sabios de la salsa en radios y productores de conciertos la vistosa vestimenta que este también llamado Yoni Cabeza de Rodilla ideó para su grupo fue algo resistida vamos a poner nuestro polo y lo diseñé le puse la cara de Torlabó la cara de Foranquirrui también me criticaban que parece que van a jugar pelota que parece que van a hacer cómo se han apreciado en el escenario así y eso fue lo que ahora esos polos nos piden hasta ahorita que hemos estado en el extranjero nos arrancharon no querían sacar el polo imagínate Roma Roma hace un mes la policía italiana decide cancelar el concierto de Saperoco porque el aforo de un local en el centro de la ciudad está reventando Yoni Peña no lo puede creer en el extranjero también es un boom tú sabes que allá en Italia la policía es así tajante el pasas el aforo tenía una capacidad de dos mil personas ya estaba reventando y eso que afuera se quedaron mil más ¿es cierto que tú ya no tienes fechas hasta cuándo? o sea ustedes tienen contratos hasta el otro año 2017 2017 ¿qué mes es el 2017? en febrero pero va pasando los meses y más ¿de verdad? o sea yo si te quiero contratar para Año Nuevo ya no ¿qué año se puede? ya no para Halloween para Halloween estamos en Japón salzófilo en la animación que bonito su cadena esa es la más chiquita me dice la humilde la humilde bueno soy vocalista de la orquesta y también trabajo en el tema de arreglos musicales de la orquesta hasta que a mi compadre le puede decir no deja matronada ¿qué? salió chivo ¿no lo ves? yo soy estafa armo instrumentos a este le dicen paloma paloma come cae y huela porque para miso ¿qué? ¿verdad? ¿por qué te tiras la plata? no, estoy tranquilo él es la mascota oficial de Zaperoco él es la pantera Zaperoco ¿qué es? pero no sé ¿qué le pasa? ¿panterita? ¿qué pasa? ¿qué ha comido? pantera ¿qué ha comido? ¡no! ¿cómo te hace? ¿qué ha comido eso? ¡pantera! ¡ah! ¡ah! te ha comido tu rata ¡ah! ya, muy bien el menú de mi padre bueno, así es el hambre tú sabes cuando hasta rata come ayer sábado Johnny Peña amigo de Vladez amigo de Oscar de León y amigo de Bobby Cruz cumplió 41 años y se trajo mire al mismísimo Ismael Miranda a su tono en el Callao para armar el Zaperoco y ahora permiso que hoy domingo y sin cámaras a nosotros nos toca ir a ver a Zaperoco bueno, ahora sí luego de unos minutos vamos a regresar con esta investigación profunda que hemos hecho aquí en el programa y que suenan todas las alarmas respecto al regreso del terror en signo de interrogación el mausoleo de Sendero Luminoso toda la historia en un instante toda la historia en un instante aquí podríamos decir aquí podríamos decir ojo pestaña ceja en el Perú en nuestro país corremos el riesgo de tropezar nuevamente con el terror que tantos muertos nos ha hecho llorar es una exageración es una exageración pueden pensar ustedes la verdad de ninguna manera aquí aquí cerquita en comas prácticamente en nuestras narices seguidores de Abimael Guzmán le rindieron culto a sus muertos reivindicaron el siniestro pensamiento Gonzalo una investigación a fondo de Marisol Choquehuanca nos cuenta la historia del mausoleo de Sendero Luminoso 7 de agosto último la explosión de petardos haciendo eco entre los cerros de comas fue el momento cumbre de la escena en honor de la colocación de 7 ataúdes con los restos de quienes llaman prisioneros políticos en el mausoleo construido especialmente para ellos ellos no solo gritaban que el estado era responsable de lo que denominan genocidio ahora escuche bien lo que también arengaban momentos antes por las calles de comas esta era la impactante escena estas son imágenes inéditas de instantes previos de la llegada de los restos al mausoleo son 7 los féretros llevados en hombros escoltados por más de un centenar de personas entre hombres mujeres indígenas personas que llevaban además pancartas y afichas exigiendo solución política y amnistía general ¿quiénes son? ¿por qué algunos se cubren el rostro? ¿qué buscan realmente? estas dos personas representan parte del objetivo real de estas acciones pero de eso les contaremos más adelante vamos a entregar y restituir dignamente a sus familiares a las siguientes personas víctimas en este proceso este es el momento en que la fiscalía entrega a sus familiares los restos de los 7 presos por terrorismo muertos en 1986 tras el motín del penal el frontón fue el 5 de agosto último y se realizó en los interiores de la morgue de Lima la fiscal Luz del Carmen Ibañez presidió así la ceremonia la fiscalía de la segunda fiscalía superior penal nacional y mi propia persona le hago entrega de los restos humanos y de la documentación de su esposo que en vida fue Melchor Alarcón coronado para que usted le dé la inhumación o el entierro que crea conveniente sentidas con las leyes mientras eso sucedía adentro en los exteriores de la morgue esperaban la salida de los féretros no solo los familiares también miembros del Movadef como su fundador y abogado de líder del grupo terrorista Sendero Luminoso Abimael Guzmán ahora se impone una solución política una amnistía general y mal hacen obviamente de agarrarse los restos que no les corresponde tener dos días después los siete féretros fueron llevados al mausoleo un hecho que estremeció el asma del proletariado y el pueblo pero mucho antes de eso este lugar construido para 50 ataúdes y ubicado en lo más alto del cementerio de Comas fue inaugurado en medio de una gran ceremonia en el que expusieron su verdadero fin a transmitir la memoria esperta de nuestros colegios hoy día le vendimos condenar a los héroes de este estas imágenes son del 19 de junio ese día pasearon un féretro por las calles de Comas hasta el mausoleo eran más de 200 personas que en realidad lo que hacían era conmemorar un año más del día en que los presos por terrorismo realizaron motines en las cárceles del Frontón Lurigancho y El Callao en julio de 1986 pero no solo hicieron eso además prepararon este video documentado de casi 30 minutos que han difundido por las redes sociales 300 prisioneros de guerra encerrados en los penales de la isla de El Frontón de Lurigancho al este de la capital y del Callao el principal puerto del país fueron vilmente asesinados por orden del gobierno de turno un 19 de junio de 1986 30 años después estos héroes de hoy y pregoneros del mañana merecen ser recordados por su ejemplar heroicidad En el video se advierte que no solo recorrieron Comas sino varios distritos de Lima marchas en las que participó activamente Alfredo Crespo abogado de Abimael Guzmán El video incluye el registro de la visita que hicieron al frontón Casi paralelamente Movadev sacó este periódico que publican cada cierto tiempo El titular llama a no creer en el nuevo gobierno y la contraportada la dedican a los siete fallecidos del frontón cuyos restos han sido colocados en el mausoleo a cada uno los presentan solo como obreros estudiantes o dirigentes sindicales no mencionan la palabra terrorismo ni senderos están tratando están tratando están tratando de acumular fuerzas están tratando de que nuevos adeptos sean simpatizantes del pensamiento Gonzalo y el pensamiento Gonzalo no es otra cosa que una doctrina de muerte y destrucción esto es un aviso de lo que está ocurriendo y mientras que no haya un tarata después de 12 años de terrorismo se diga que el terrorismo está en Lima al ver la cantidad de personas que participan de estos actos es inevitable preguntarse si estamos viendo lo que está sucediendo frente a nuestros ojos sendero luminoso en Lima como les dije se ha reciclado y ellos están haciendo un trabajo político ideológico ¿cómo fue posible entonces que se construya este mausoleo en un cementerio público? el mausoleo levantado en lo más alto del cementerio de Comas se luce como una estructura imponente de casi 5 metros de alto y es inaccesible por estas rejas bajo candado dentro solo 7 de los 50 nichos han sido ocupados en medio se encuentra esta escultura anónima en realidad en todo el mausoleo no figura un nombre que los identifique cuando construyeron realmente el mausoleo el alcalde de Comas ha respondido de esta manera acorde con el pedido de la fiscalía que el 19 de julio nos presenta un documento que nos dice como acto humanitario exoneremos del pago de derechos de entierro y demos autorización para la construcción de 7 nichos de estas personas en realidad nosotros lo que hemos hecho es acceder a un pedido de la fiscalía este es el documento que envió el ministerio público al municipio de Comas fecha 19 de julio y lo firma la fiscal Luz del Carmen Ibañez Carranza como se lee la fiscalía pide al municipio apoyo humanitario en la exoneración de costos por permiso de entierro y construcción de nichos días antes el 7 de julio AFADEVIC la asociación de familiares de los llamados presos políticos también solicitaron al municipio de Comas la exoneración en los pagos lo que llama la atención es que para esas fechas el mausoleo ya estaba totalmente construido como lo demuestran estas imágenes del 19 de junio más aún en su página web AFADEVIC invita a la inauguración del mausoleo para ese día 19 de junio o sea ellos ya tenían la autorización de la construcción del mausoleo antes no de ninguna es un mausoleo construido sin ninguna autorización lo más probable la municipalidad de Comas no sabía de la construcción del enorme mausoleo en su cementerio y el ministerio público ignoraba que se trataba de un mausoleo quienes participaron de estas marchas en su mayoría son jóvenes que a simple vista no pasan los 30 años ella es Nora Alba Alfaro universitaria egresada de San Marcos y secretaria general del FUDEP agrupación que acoge al Movadef y busca su inscripción política nosotros hemos cumplido en 21 de diciembre presentamos la presentación de medio millón de firmas y la constitución de 73 comités provinciales Nora sabe que lleva el nombre del seudónimo de Augusta La Torre la primera esposa de Abimael Guzmán y fundadora de Sendero Luminoso la elección de su nombre no fue una coincidencia parte del nombre también de simpatizar con ciertas personas que también se han desenvuelto en la vida política del país sin mis padres ¿Quién es Nora? ¿Qué te dijeron? También es una integrante de una organización que llevó adelante un proceso de transformación en nuestra sociedad Esta otra joven es Nastia del Pozo también universitaria y secretaria de organización del FUDEP Yo soy egresada soy maestra de arte y bueno nosotros estamos haciendo ejercicio de nuestro derecho a la participación política ¿Para ustedes quién es Abimael Guzmán? Bueno como él también se ha declarado es un comunista marxista leninista maoísta Él se ha planteado como comunista es dirigente de una organización que en su momento llevó adelante un proceso en nuestro país y que viene asumiendo su responsabilidad política en prisión Y es que como lo mencionamos al iniciar el reportaje detrás de estas manifestaciones hay un objetivo de fondo y ese según los especialistas es ganar más simpatizantes con su pensamiento y parecen estar lográndolo pero no solo con los jóvenes Aquí están también profesores de colegios y catedráticos que quizá comparten ese mismo discurso pero en las aulas algunos sentenciados por terrorismo y que a pesar de que la ley lo prohíbe siguen ejerciendo la docencia Él es Fernando Claudio Lortegui Crispín condenado a 10 años de cárcel por terrorismo Hoy profesor de primaria de niños de entre 6 y 8 años de esta escuela de Caraballo ¿Qué diría a un niño si le pregunta profesor ¿Quién es Abimel Guzmán? ¿Usted qué le va a responder a ese niño? En mi lugar yo prefiero no tocar esos que no Profesor el niño le va a preguntar profesor ¿Qué era Sendero Luminoso? No, no, no el sistema no se toca La verdad que es impresionante cuando uno escucha estudiantes señalar que Abimel Guzmán es un comunista maoísta marxista Abimel Guzmán para el Perú representó la mayor insanía terrorista en el país estamos hablando de miles y miles de muertos que si él disparó o no disparó podemos hablar de autoría mediata pero él generó esa estrategia de terror que puso al Perú en vilo durante más de 20 años no podemos ser despistados pero eso no es todo lo que vamos a presentar a continuación le va a generar la misma indignación que nos ha generado a todos nosotros se trata de lo siguiente hay dos profesores que están enseñando a niños que aparecen entre los seguidores del siniestro pensamiento Gonzalo están ahí están en las aulas y luego nos vamos a arrepentir de eso quien encabezó esta marcha el 7 de agosto último quien al parecer guía la ruta que deben seguir los féretros es Wilfredo Mujica Contreras según sus antecedentes policiales llamado alguna vez camarada Willy este sujeto según fuentes judiciales en junio de 1988 fue intervenido por la policía por tener en su poder propaganda subversiva y cartuchos de dinamita por eso estuvo en prisión durante 10 años al salir en libertad Mujica Contreras se convirtió en activo participante de estas organizaciones y militante del Movadef pero también hizo otra cosa al dejar la prisión se dedicó a enseñar en colegios el curso de ciencias históricos sociales esta es la resolución directoral regional del Callao de septiembre del 2015 mediante el cual contratan a Mujica Contreras como profesor del Colegio Nacional Dora Mayer según se lee para enseñar relaciones humanas y orientación educacional el contrato de Mujica fue de agosto a diciembre del año pasado por eso estas madres de familia creen que se fue a dar clases a otro centro educativo quizá así sea conocieron al profesor Mujica a Wilfredo Mujica en esta marcha de agosto también estaba Estela Guillermo Álvarez en 1990 esta mujer fue detenida por la policía por vínculos con Sendero Luminoso sentenciada por terrorismo y recluida en el penal de mujeres de Chorrillos salió de prisión en el año 2000 al cumplir la totalidad de su condena ella habría participado de la fundación del Movadet y luego designada secretaria de asuntos femeninos del FUDEP pero cuando no participa de estas actividades ella se desempeña como profesora de primaria de banistería en este colegio Fe y Alegría número 11 de Goyique quisimos hablar con el director de este colegio pero no pudo concretarse una conversación al ser esta su reacción Otros sentenciados por terrorismo que ejercen la docencia asumen un perfil más bajo es el caso de Fernando Claudio Olortegui Crisvin pareja de Estela Guillermo Álvarez a simple vista un humilde profesor Olortegui Crisvin fue detenido por la policía en mayo de 1990 tras un atentado terrorista en San Juan de Miraflores por eso fue sentenciado por terrorismo a 10 años de prisión en el penal Castro Castro él salió en libertad en el 2000 por pena cumplida ¿Se arrepiente de su pasado? No se trata de arrepentimiento no se trata de eso señorita simplemente la forma como uno te apete a oír la agitación de nuestro país Libre Crisvin se convirtió en un activo militante del Movadef y luego FUDEP donde inicialmente sería el secretario de organización ¿Usted es parte de FUDEP? ¿FUDEP? No ¿Fundó el FUDEP? No no fundó el FUDEP ¿Quién es para usted Abimael Guzmán? Mira señorita yo digo hablar de tal persona no a los niños de esa época si usted no quiere admitir para el resto del país para todos es un terrorista a los niños no se le decía nada de esas cosas ni se le puede enseñar Días antes fuimos a buscar a Olortegui y Crisvin de manera más discreta nos dijeron que estaba dando clases en el área de computación entonces lo encontramos así durmiendo en sus horas de clases fue un pequeño quien le advirtió de nuestra presencia en el aula habían cerca de 10 niños de 6 a 8 años En un momento Olortegui nos cuenta lo que piensa sobre la educación de los niños Olortegui Crisvin nos dijo que enseñaba en este colegio hace 13 años pero no quiso contarnos cómo llegó hasta aquí Los Huertos de Río Seco es un centro educativo de primaria con apenas 3 aulas está ubicada fuera de la zona urbanizada de Carabahillo donde estudian niños de escasos recursos económicos Olortegui Crisvin niega en todo momento su relación con FUDEP o MOVADEF prefiere no decir lo que realmente piensa ¿Qué le diría a un niño si le pregunta profesor quién es Abimael Guzmán usted qué le va a responder a ese niño? En mi lugar yo prefiero no tocar esos temas El niño le va a preguntar profesor ¿qué era Sendero Luminoso? ¿Qué le va a decir? No, no, no el sistema no se toca ¿Qué le diría si un niño le pregunta profesor qué pasó en los 80 veo terrorismo quién era Abimael Guzmán usted qué le diría yo sé lo que eso cosa me implica yo te puedo preguntar incluso a Carlos Padre como nadie como nadie yo este ¿Qué le diría al niño profesor si el niño le pregunta? Simplemente no yo no opino sobre eso ahorita esos temas en los colegios no se trata y mucho menos voy aquí con los niños Profesor Abimael Guzmán es un terrorista bueno esa es su opinión de usted por eso le digo no es la de usted esa opinión eso le dice a los niños eso enseña la parte de historia no les dice quién es Abimael Guzmán en la historia en la historia acá no se enseña nada de eso no hay nada no solo hay profesores de colegio también existen catedráticos simpatizantes de Movadef y Fudef muchos de ellos con detenciones por presunto delito de terrorismo en los años 80 y 90 es el caso de Lourdes Catalina Carpio Salas catedrática de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ahí la encontramos llegando a su aula a punto de dar clases el curso que dicta se llama Psicología del Cambio y Conflicto Social a Catalina Carpio también la vimos en la marcha del 7 de agosto en el 2010 durante el gobierno de Alan García se dio este decreto supremo mediante el cual se dispuso que los condenados por delitos de terrorismo no pueden ejercer la docencia desde entonces según la Procuraduría antiterrorista se ha estado cumpliendo esa norma dicen hasta que el Poder Judicial no disponía lo contrario se les impide ejercer como lo establece este decreto interponen su acción de amparo alegando que es un decreto supremo ok que les viola su derecho constitucional al trabajo ellos presentan esas demandas he sido informado que el Poder Judicial declara fundadas esas acciones de amparos y les dice en cierta manera a los condenados rehabilitados usted ejerza el ingrese a la docencia porque usted ya fue rehabilitado así sea ex condenado pero además de esta norma está la ley 29.988 del 2013 ley que establece medidas claras para el personal docente de instituciones públicas y privadas en caso de ser procesados o sentenciados por terrorismo los que están con sentencia ya consentida y ejecutoriada de ninguna manera pueden volver al servicio son destituidos automáticamente y se les prohíbe se les inhabilita definitivamente eso es lo que señala la ley para poder ingresar o reingresar al servicio tanto en colegio público como privado instituciones de facultades públicas privadas institutos tecnológicos pedagógicos inclusive universidades y escuelas de formación si la ley está dada porque hay profesores condenados por terrorismo en las aulas ¿cuál es el filtro para que esto no suceda? existen varias maneras de tomar conocimiento de este tipo de situaciones inclusive hay denuncias por parte de los padres de familia de otros docentes que también ejercen la función en las instituciones educativas y esta ley tiene algo particular que se está implementando actualmente va a existir un registro de personas sentenciadas y procesadas por este tipo de delitos por lo tanto una vez que simplemente que va a ser el reglamento de esta ley que le menciono vamos a poder tener una relación validada tanto por el Poder Judicial como por el Ministerio de Educación y ser distribuida al ámbito nacional para que podamos nosotros tener mayor control y mayor precisión sobre todos los casos que puedan existir a nivel nacional hace ya tres años que se dio la ley y la creación de ese registro parece seguir durmiendo en la lista de proyectos pendientes esto la historia lo juzgará pero si los peruanos no reaccionamos las voces de alerta no son escuchadas estamos condenados a sufrir lo mismo definitivamente aquí no se trata de tiendas políticas se trata del Perú se trata de que por encima de todas las cosas el Estado tiene la obligación de protegernos como ciudadanos número uno estamos implicando a todas las autoridades y número dos sobre todo a nuestros niños es absolutamente inaceptable habiendo una ley un marco jurídico en el que se indica claramente que un profesor que ha sido sentenciado por terrorismo no puede volver a la docencia por razones obvias pueden trabajar en lo que quieran porque ya cumplieron con su sentencia lo que no pueden hacer y lo que no podemos aceptar como sociedad es que esto ocurra en las aulas en el país pero tampoco y nos hemos quedado sorprendidos que por ejemplo este mausoleo que ha sido construido con todos los requisitos haya estado en las narices no solamente de la ciudadanía o de los pobladores de Comas sino del alcalde y el alcalde está aquí para respondernos alcalde Miguel Saldaña gracias por estar en punto final gracias por la oportunidad a ver usted imaginó que ese mausoleo que estaba en el cementerio era para glorificar a héroes o seguidores de lo que fue el pensamiento Gonzalo lo que es el pensamiento Gonzalo estoy sentado aquí a nombre en primer lugar del distrito de Comas Comas rechaza todo acto subversivo toda organización subversiva lo rechaza tanjantemente y no es verdad que se hayan paseado por todas las avenidas del distrito eso lo vengo a decir acá a voz en pecho y poniendo así la cara delante a pesar de que si dicen que hay terroristas acá también corremos riesgo nosotros no hemos autorizado ningún mausoleo ninguno nosotros ¿y qué apareció de la noche a la mañana? el famoso mausoleo está casi 3 kilómetros adentro de la puerta personalmente me he enterado de este asunto pero alcalde usted es la autoridad la autoridad de ese distrito un distrito que tiene muchísima gente pujante en proceso de cambio además de mejora ahí no han habido dos gatos ha habido mucha gente probablemente una procesión probablemente amnistía presos políticos como si estuviéramos viviendo en otro país quien tiene que dar respuesta a eso es la dircote nosotros también no principalmente quien protege a los ciudadanos contra estas organizaciones antisistémicas los alcaldes también tienen una responsabilidad en el tema de seguridad en seguridad ciudadana y lo estamos trabajando y por ello hemos logrado una base de los halcones para todo el tema de delitos menores y le damos el soporte que tenemos que dar a la policía y es más en este momento estamos coordinando para que en comas haya un radio patrulla pero hasta ahí llega nuestra labor la seguridad interna tiene que ser una situación del ministerio de defensa es transversal tiene responsabilidades en todos los niveles empezando por el ministerio del interior la policía el alcalde pero yo quiero preguntarle ¿quién es el responsable de que se construya dentro del cementerio? ¿quién? o sea ¿a dónde? ¿cómo digamos podemos ir a buscar un responsable? nosotros inmediatamente nos hemos enterado a través de las noticias este mausoleo no se ve está escondido está al fondo ya pero no es de este tamaño pues alcalde está al fondo está en la quebrada esto es el cementerio tenemos tres cementerios uno de ellos los tres de ellos pero dentro del cementerio y este que es el martir 19 de julio está al fondo en la quebrada pero no tiene gente en su municipio para mirar un sereno y nosotros vamos a sancionar drásticamente al personal que no ha dado el informe en oportunidad porque díganme ¿quiénes son esos? o sea son trabajadores de la municipalidad son dos trabajadores los que están en el cementerio ¿por qué? el sistema que funciona hace muchos años ¿qué cargo tiene? ¿son serenos? no, no son personal de la subgerencia de sanidad que pertenece a la gerencia de servicios a la ciudad ¿hay un jefe de cementerios? no me deje de dar la oportunidad que es porque o sea te dicen que hemos autorizado mausoleo y no hemos autorizado ningún mausoleo aquí la fiscalía le pongo en sus manos nos hace llegar un oficio solicitándonos exoneración a efectos de poder enterrarlos en el cementerio municipal de jurisdicción así es cualquier ser humano sea criminal o no tiene derecho a ser enterrado eso es otra cosa no, pero es que eso es lo concreto ahí nos dicen siete cadáveres producto de un caso de homicidio calificado nosotros antes de recibir ese documento le habíamos negado a una asociación a Padeví toda posibilidad de la exoneración cuando usted recibe esto cuando usted recibe esta petición que llega a la gerencia de servicios de la ciudad lo que sea estaba ya construido ese mausoleo o sea ya existía no es que a partir de una autorización se construye lo cual hace más evidente porque decimos nosotros que puede ser que los trabajadores que están en el cementerio lo sabían pero no la institución yo no voy al cementerio pero usted que está diciendo que estaban coludidos que no se dieron cuenta no, lo que estoy diciendo es que el problema no es con los muertos ni con el mausoleo ni si el personal informó o no informó lo vamos a sancionar de todas maneras si se encuentra responsabilidad el problema ya es de que no ni la policía ni la fiscalía han advertido a la municipalidad que estaban enviando siete cadáveres que podían convocar a personas afines a una entidad subversiva como la que se está acusando en este momento nadie nos advirtió de eso usted lea por favor dice en el caso de homicidio calificado la corte interamericana de derechos humanos ha ordenado que esta fiscalía entregue a sus familiares de estas siete personas y se exonera de siete nichos la construcción o sea no pagan derecho de entierro no pagan construcción de nichos eso es terrible ¿sabe por qué? porque construyeron 50 hicieron todo ¿qué va a pasar con ese mausoleo? nosotros ya estamos convocando la multa a quienes solicitaron y fueron denegados estamos pidiéndole a la fiscalía que denuncie a las personas que han pedido exoneración por no tener recursos porque no dice ayuda humanitaria porque para construir un mausoleo se necesita plata por supuesto ¿y cómo nos dicen que exoneremos? a ver ¿por qué no lo denunciamos a esta persona? ¿está señalando que a la fiscalía de estar vinculada por esta... no, estoy diciendo que tiene que a partir de estos hechos todo el Estado tenemos que caminar en forma conjunta aquí no hay... pero somos el país de los hechos consumados alcalde o sea ninguna autoridad asume su propia responsabilidad ¿cuál es la responsabilidad que usted tiene? la multa por haber construido sin licencia 43 nichos y por haber construido una infraestructura que no se ajusta a lo autorizado pero que son 7 nichos no es un mausoleo pero además... no, la construcción es un mausoleo que haya 7 nichos es otra cosa no, no, no son dos cosas a ver, entiéndame se le autorizó 7 nichos por pedido de la fiscalía nunca un mausoleo ellos han construido 50 en vez de 7 piden exoneración o sea sorprenden y utilizan al sistema para que la fiscalía nos diga que le autoricemos esto es inaudito ahora yo aplaudo las palabras del presidente de la república porque está convocando a que el Estado respondamos de forma conjunta hagamos esto una oportunidad se está visibilizando que hay una posibilidad de reagrupamiento de la subversión pues entonces agrupémonos el Estado o sea que la DIRCOTE no diga la responsabilidad de la municipalidad que los medios de comunicación también apoyen esta unidad estamos poniendo en evidencia un montón de cosas que están saliendo a relucir y nos están agarrando digamos con voy a decirlo como una alegoría con los pantalones abajo porque no puede ser así es hay que hacer la desventaja y invertirle en una ventaja permítame permítame usted recibió una carta de los miembros de esta asociación que ya desde el nombre a usted le debieron encender una alarma asociación de familiares de presos políticos el 7 de julio presos políticos acá ahí está ya pero tenemos presos políticos no tenemos presos políticos pero porque no le llamó la atención le dieron los nombres de las personas que iban no está equivocada usted vea este expediente permítame por favor disculpe porque yo estoy más indignado que todos los periodistas pero le explican en la carta el 7 de julio el 7 de julio ya pero calme se vaya a sentarse ya disculpe el 7 es que la indignación está bien la indignación es fuerte el Perú en ese momento debe estar indignado el pueblo de Comas ¿por qué ha pasado en su cara? no en mi cara a espaldas el 7 de julio ya mandan un documento y nosotros el 6 de julio ya el 7 entra en mesa de partes y dicen mire señores nosotros este estamos gestionando por favor ya exonérenos nosotros ya la identidad le dice no señor no procede improcedente eso ahí está el documento siguiente por favor ¿cuál es el siguiente? este acá y ahí está le dice no señor no procede porque pero volvemos al tema tengo haber informado usted que habían devaluado la solicitud de la asociación de familiares de presos políticos desaparecidos y víctimas de genocidio así se llama la organización correcto pero desde el saque esa organización ya usted pero por eso le hemos denado se declara improcedente pero después de haber sido construido el mausoleo nosotros no teníamos conocimiento si tuviéramos conocimiento ahí está la responsabilidad pues alcalde escúcheme mire lo que usted en el punto 3 del oficio dice que luego de muchas adversidades ya con fecha 31 de mayo la sala penal nacional ordenó la entrega de 7 retos conocidos de los asesinados en el penal están las identidades de los fallecidos así nos apersonamos a su despacho a fin de solicitarle tenga bien desordenarnos los costos por concepto de permiso para entierro y construcción de nichos y etcétera y etcétera pues somos personas de escasos recursos económicos situación que se dice señor improcedente su pedido pero luego de eso la fiscalía el 19 de julio ingresa este documento y nos dice exonérele por un acto humanitario y sabe que esto también es me parece algo que tiene que investigarse yo sé que la dircote está tomando cartas en el asunto ¿qué presume usted? mire lo que dicen el 22 de julio léalo por favor señores de la de la a ver señor alcalde nos dirigimos a usted para saludar y solicitar considera este oficio fiscalía penal nacional que adjuntamos que con fecha 19 de julio ha remitido al despacho de usted con el mismo objetivo que se exonere los montos por concepto de derecho de entierro y por construcción de nichos para los 7 restos humanos de nuestros familiares asesinados en el frontón se lo dice además Lurigancho y Callao en el año 86 ya ¿qué es lo que está diciendo? el 22 de julio ya después del oficio del 19 que usted ha visto nos dice oiga ejecuten pues lo que le está pidiendo la fiscalía ese es el documento que nos manda ¿cómo? si la fiscalía lo ha presentado lo elabora el oficio el 19 de julio y el 19 de julio lo presenta a mesa de partes ¿cómo puede ser posible que el 22? usted está acusando de negligencia la fiscalía de una situación yo estoy diciendo que aquí falta comunicación falta unidad el estado los funcionarios públicos tenemos que actuar en pared tenemos que actuar conectados yo lo que estoy diciendo que hoy convoquemos al estado peruano en una oportunidad magnífica de hacer frente conjunto al reagrupamiento de la adversidad de la adversión de la subversión mire el 22 ya me está abrumando con tanta fecha pero yo le voy a dar una fecha le voy a dar una fecha anterior el 29 de septiembre una gran marcha por la paz donde deberán venir todos los congresistas que vengan todos los poderes del estado ya perfecto me parece siempre el post no antes no en la prevención el 19 de junio la prevención es la de la dircote disculpe no la prevención es de todas las autoridades por eso hagamos la marcha por eso vayamos juntos no nos lavemos las manos yo no le quito responsabilidad a la dircote no le quito responsabilidad a la policía al servicio de inteligencia y nosotros hemos asumido nuestra responsabilidad y estamos tomando acciones muy claras y muy concretas el 19 de junio ya que a usted le gusta la fecha el 19 de junio hubo una romería donde se presentó el resto de uno de los que está hoy en el mausoleo usted no sabía absolutamente nada de eso nadie le informó no esto antecedió a lo que ha ocurrido la semana pasada no y lo puedo probar mire todos los años en comas se celebran se conmemora se conmemora el 19 de julio una matanza que hubo en la década del 70 todos los 19 de julio es prácticamente normal ver personas movilizándose entre la avenida Tupac Amaro y Belaunde poniéndole romería a un monumento que se le domina mártires del 19 de julio el cementerio se llama mártires del 19 de julio y el oficio de la fiscalía está hecho el 19 de julio y ha ingresado a mesa de partes el 19 de julio estos elementos quien los tiene que valorar para poder hacer el trabajo que le toca la dircote el mismo ministerio público debería analizar todos estos elementos y si nos llaman para dar declaración como mañana la primera autoridad en un vecindario para saber lo que está pasando es el alcalde así es y lo asumo y lo asumo y también el estado peruano tiene que asumir que esta es una magnífica oportunidad para darnos cuenta de nuestras debilidades y convertirla en una fortaleza tenemos que andar caminar juntos ¿va a demoler ese mausoleo? apenas pasen todas las etapas y no se viole el estado de derecho primero se tiene que llegar a que reciba la notificación de la construcción legal la multa eso tiene que salir ellos tienen que hacer el descargo y la medida complementaria es la demolición pero aquí también hay algo tiene que haber un trámite de exhumación de cadáveres porque si no no se puede tampoco demoler y la exhumación de cadáveres es algo que se tiene que resolver porque es a pedido de parte por eso quería que esté acá mi abogado Lucho Tudela para que usted sabe que en televisión el tiempo es solo y la autoridad es usted muchas gracias muchas gracias muchas gracias alcalde Saldaña por estar con nosotros este jueves gran marcha por la paz desde las 3 de la tarde por favor esté muy claro de que se trata de la marcha por la paz plaza cívica de Santa Luzmila 3 de la tarde muchas gracias vamos a regresar con una historia de desamor en los tiempos de Comba luego de la pausa tenemos esa información se van a sorprender con esta historia la verdad increíble volvemos usted es violento no para nada que pasa por la cabeza de dos personas que han convivido años tienen hijos y juntos han construido en algún momento un edificio hoy intentan arreglar sus diferencias a con vasos Roberto Ramírez tiene esta increíble historia ¿usted es violento? no para nada ella siempre me promete muerto me va a ver ese es el caso estas son las rajas originales y esto es eso ha sido y todo tiene sí había una reja sí había una reja claro acá había una reja ¿por qué me pongo acá yo esta reja? por las constantes maltratos psicológicos yo no puedo vivir con un agresor señor ¿dónde? ¿en qué momento ha habido el maltrato? ¿el golpe? esto no ha habido nada ella es Magali Tinoco Gómez y él es Néstor Berastegui Damián ¡Déjale ya mi papá! ¡Déjale! 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 Ambos viven encerrados en medio de una alucinante historia llena de suspicacias intereses y denuncias de ambas partes por intento de homicidio yo estaba durmiendo sola entonces ¡prac! abre esto suena me despierto y con una bolsa a la cabeza desgraciada maldita te voy a matar y yo grito grito auxilio auxilio y en eso mi hija menos mal se despierta no va a parar toda esta violencia hasta matarme dice que un día usted entró a su cuarto o en un cuarto donde está ella en la cama y que la quiso asfixiar con una bolsa total falso falso señor Magali Tinoco y Néstor Berastegui viven en una casa de cinco pisos ocho cámaras de vigilancia dieciséis inquilinos e innumerables rejas chapas y candados ella dice que tiene derecho al 50% de la propiedad y él dice que a ella no le toca nada ¿tuvo una vida de pareja con ella? no nunca cuando se conocieron paradójicamente él le prometía la luna y ahora él con va en mano se la acaba de romper ¿usted le ha roto las lunas? sí ¿o ha roto las lunas? sí para ingresar sí ¿con qué lo rompió? con una combita con violencia lo choqué así casi leve porque es muy delicado eso eso es muy delicado yo convivo con el señor Néstor Berastegui también desde el año 1997 pero me doy con la sorpresa en el 2015 le encuentro dos actas de matrimonio a este señor un matrimonio en el 2005 y el otro matrimonio en el 2007 casado con Teodora Taipe ahí está con su esposa Ruth Marianela Marianela Pacheco ahí está ahí está Ruth Marianela Pacheco dice ¿quién es la señora Teodora Taipe? yo con ella me casé este un promedio eso creo que ha sido el 90 2005 2005 me casé sí la señora Ruth Marianela Pacheco también es mi esposa ha sido tiene dos esposas y una conviviente no primero no 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 yo me casé con Dora con Teodora Taipe correcto nosotros justo ya todo era preparado para el matrimonio ya estaba ya estaba el otro todo esto listos todo ¿qué sucede? el gobernador que nos que nos está casando ahí nos indica que falta algunos documentos o falta esto o falta el otro ahí la señora dijo ah no bueno entonces señor anúlame no me caso pero que pasa esto el otro señor Teodora le dijo no me caso no me caso Néstor Berástegui Damián trabajó en la derrama magisterial como vigilante él dice que ahora es chofer él cuenta que finalmente anuló ese primer matrimonio con Teodora Taipe terminamos terminamos entonces por un papel correcto y de ahí ya no ya ahí me llevo a conocer con la señora Marianela y se casa ahí con ella sí me casa y ahí sí tenía todos los documentos todos los documentos sí correcto su casa ¿por qué no llevó a vivir a la señora Ruth Marianela Pacheco? ella trabajaba en el extranjero venía un rato se iba regresaba eso es su trabajo por eso también la relación pues ¿qué es? ¿Fly Hoster? ¿viaja ¿qué es? ¿Aeromosa? no, no, no ella trabajaba por el extranjero ¿actualmente ya no tienes relación con ella? totalmente no tengo nada porque ya hemos terminado nos divorciamos nada sentimentalmente medio inestable usted, ¿no? bueno, no sé pero por picaflor como es por bígamo por tramposo dice Magali Tinoco le dijo a Néstor Berástegui que debían separarse pero que antes deberían repartirse los ahorros que suman 200 mil soles aproximadamente y la casa Néstor Berástegui se negó entonces empezaron las agresiones mutuas como la del último domingo yo me vine corriendo corriendo me vengo y él me persigue como yo tiro la puerta meten los hierras o los colsí cuando salgo yo le veo a la señora que entra y el señor atrás te voy a matar quiero que te largues de aquí Berástegui acusa a su inquilino de haber disparado en estado de ebriedad su inquilino lo niega y anuncia que lo demandará por difamación Berástegui lo agredió ¿quién le echa ese moretón? el efectivo su amigo lo agarró del brazo si usted estaba mareado no así ni dos cervecitas nada quizás no sí pero no 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 mareado no pero Berástegui al ser acusado de bígamo contragolpeó y reveló que Magali Tinoco también había estado casada Magali Tinoco muestra los documentos de la casa en donde aparece como compradora junto a Néstor Berástegui dice que ambos son prestamistas Berástegui refiere que en la notaría se equivocaron al ponerla a ella como compradora y que además aparece como casada con él cuando él jura y rejura que nunca se casaron mil disculpas señor eso me dijo el notario Berástegui dice que a ella la llevó solamente como testigo de la compra del terreno ahora si usted digamos no tuvo una relación formal una relación de pareja solo tuvo a su hija porque la llevó a la notaría para que ella sea testigo la señora quien ha vendido me indica señor pero vamos a hacer la venta para llevar a tu testigo como yo no tenía a nadie bueno teníamos cierta amistad con la señora porque la madre de mi hija normal decía pues se podría acompañarme lo lleve y donde de eso en la primera minuta lo indica que indica indica prácticamente la compradora a ella eso corregimos ahora en esta aclaratoria dice que él la lleva a la notaría para que usted sea el testigo digamos de la compra como voy a ser testigo si nosotros convivimos juntamos la plata dice además que es imposible que su matrimonio con Ruth Pacheco le haya afectado a Magali Tinoco yo agarré me quería caer morir llorar a veces de repente encontraba una amiga le contaba mis problemas hasta me ponía a tomar dice que incluso Magali Tinoco estuvo presente en la celebración de la boda y que es más repartió los bocaditos entonces ahí me dice que tal me caso y me voy para allá a Paitán y estaré dos o tres años con Junta Plata y vengo y acá tú sigues trabajando claro podría ser ya hasta ahí le acepté o sea fue un matrimonio arreglado claro arreglado con Ruth Pache con Marianela entonces ya sí yo preparé un arroz compollito pues ahí a trabajar pero que como él ya me niega completa o sea por qué preparé el arroz compollito yo no entiendo preparado una ceremonia ficticia claro una ceremonia ficticia pero no es que usted le sorprende porque usted ya sabía ya sabía pero si no ahorita a mí me está sorprendiendo y ya me sorprende Verástegui dice que Magali Tinoco lo engañó y que le hizo firmar era su primera hija pese a su primera hija pese a que era de otro padre pero Magali Tinoco desmiente tal versión ¿el señor Néstor Verástegui sabía que usted estaba casada? claro claro si yo me conozco con su hermana su hermana está en mi matrimonio yo dice lo he engañado al señor ¿qué pasaría si yo saco de las mangas como dice una foto que en mi matrimonio civil está su hermana ¿me entiendes? ¿tiene esa foto? sí lo tengo enséñale al señor a qué te va a responder yo te estoy compuesto por eso él va a sacar la foto en su matrimonio usted está pasando bocaditos lo que sí acepta Magali Tinoco es que le hizo poner el apellido Verástegui a su hija mayor cuando ya tenía el apellido de su verdadero padre eso lo hizo para tener un seguro médico según dijo ¿el ha firmado a su hija mayor? sí sí le ha firmado le ha sacado eso también caí en un gran error yo sé que si me tengo que ir a la cárcel me iré a la cárcel Néstor Verástegui muestra videos en donde se le ve a Magali Tinoco totalmente ebria además enseña pericias psicológicas que no la dejan bien parada luego continúa hablando de sus amores pasados lo que sí me rompió el corazón una chiquera discúlpame quinto año se contiene eso sí eso sí la verdad y hablando de romper la señora dice que usted le ha roto las lunas para ingresar sí ¿con qué? ¿con qué ha roto? ¿con qué lo rompió? con una combita Verástegui finalmente tiene que aceptar que no fue solo un golpecito con una combita no, pero sea lo que sea es violencia eso bueno, lo reconozco yo siempre soy caballero que de repente he excedido en romperlo esto no voy a decir que no así hay que ser cuando uno tiene errores hay que asumirlos no evadir pensando sobre todo en las hijas ¿no? disculpas sí no voy a decir te pido disculpas porque a sus hijas deberían pedirle disculpas ya efectivamente también a mis hijas mientras ambos esperan un fallo judicial invocamos a que no haya más violencia ¿quién tiene la razón? eso lo determinará finalmente la justicia mientras tanto Néstor y Magaly recuerdan con cierto arrepentimiento el día en que se conocieron ¿usted la amó? no, 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 no ay, que te han permitido un par de cervecitos bueno, les digo así y así, así un día se me enamora y le acepto pues yo también pero no he estado rejón me enamoré pues ya pues como dice a nada ¿sólo tiene esas dos hijas o porusibamba porumabamba? ninguno ninguno solo las dos ninguno 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 más bien si pienso recién te digo ¿va a tener? sí muy bien amigos ya regresamos mañana es un día muy importante para la hermana república de Colombia esta tarde viajó el presidente Kuczynski y Dora Glotman nos tienen la información de qué pasará mañana y qué se firmará mañana adelante Dora muy buenas noches Colombia se prepara para una jornada verdaderamente histórica aquí en Cartagena de India la ciudad turística más importante del país en el norte de Colombia en la costa caribe de Colombia en el edificio que ven a mi espada en el centro de convenciones se reunirán a las 5 de la tarde presidente Juan Manuel Santos con la delegación de negociadores del gobierno colombiano junto con la delegación de las FARC y firmarán el fin de la negociación de la paz de Colombia que llevan negociando durante 3 años y 9 meses en la vara Cuba estarán presentes 14 mandatarios entre ellos el presidente de Perú pero Pablo Kuczynski quien llegó a las horas de la tarde del domingo también estarán presentes 23 cancilleres el rey emérito de España el rey Juan Carlos y los más importantes líderes de la economía mundial la directora del Fondo Monetario Internacional también del Banco Mundial del BID de la CAF un apoyo internacional y el secretario general de las Unidas Ban Ki-moon por supuesto apoyo internacional al proceso de paz en Colombia lo que se espera es apoyo internacional diplomático económico también con Colombia y por supuesto que esta manifestación de apoyo pues también logre convencer a aquellos que están pensando en votar por el no pues a que voten por el sí eso es lo que espera el presidente Juan Manuel Santos el evento será a las 5 de la tarde hora colombiana desde Cartagena, Colombia Dora Glossman punto final muchas gracias Dora y le ponemos punto final al programa nos vamos de inmediato con el valor de la verdad Ivete Ortiz chao amigos hasta el próximo domingo